Mar de regilbete plagios mal hechos a 10 mil pesos, ¿cómo es eso? Ay pues es que si hay gente que lo compre, y no doy río. Así funciona el mundo del arte y así siempre ha funcionado. No diré si esto es arte o no, pero a mí sí se me hace una estupidez bien plagiada y si toque museo diciendo Me parece de pésimo gusto que sus pinturas sean una copia mal hecha de imágenes que se encuentran en Pinterest y que además sea un reflejo de la burbuja de privilegio en la que ella vive. Aprovechemos para reflexionar sobre algo. El arte y el reconocimiento siempre van de la mano con el privilegio, desgraciadamente. Para vender tu arte a estos precios necesitas dinero, para crear necesitas dinero, para entrar a una galería necesitas dinero. Y por eso siempre tenemos que cuestionarnos, ¿por qué esta pintura que está en un museo o una galería es más valiosa que la que vemos en las calles? Y yo digo un punto que me cuestiono que es tener talento, porque honestamente muchísima gente tiene talento, un chingo. Y por ejemplo yo soy fotógrafa, mi talento no es único, yo sé que mucha gente puede tomar fotos, pero yo soy la persona que tiene las posibilidades para dedicarme a la fotografía.